Será todo el calor de un beso De ese abrazo que te digo jamás Encontrarás en el calor de otro color A tu lado vivirán y yo Te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te diré Te quiero Pero si un atardecer La gardenia de mi amor se muere Es porque a la herida Te hablarán como cuando estás conmigo Te hablarán como cuando estás conmigo